En el corredor cultural de la vereda digital de la ex hacienda El Chorrillo en Taxco, fue abierta la exposición fotográfica detrás del color de la palma de la alumna Andrea Zarco de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en la que explora la relación entre el tejido de la palma y los artesanos indígenas de la comunidad de Tlamacazapa. La exposición consta de 22 imágenes en color y blanco y negro que muestran a los artesanos expendiendo sus productos en las calles principales de la ciudad de Taxco. La exposición da pie a conocer más a fondo de los artesanos indígenas y la relación con el color. La muestra estará por varios meses en la ex hacienda El Chorrillo para el público que acude por ese lugar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.